Fui fa, fui fa lo, soy yo dentro de la colina Fui fa, fui fa lo, doño venga bello Fui fa, fui fa lo, soy yo dentro de la colina Fui fa, fui fa lo, doño venga bello Anoche yo me hice un sueño contigo Soñé que me abrazaba y me besaba, me apretaba y me lo hacía lentamente Y yo en el sueño te decía Ay mami chula, ay mami chula, ay mami chula Besame más tiernamente Y una canción cantada por una africana Que decía, ay que decía y no me acuerdo como era Solo sé que llevaba un coro bien bonito El cantante cantaba y el coro respondía y decía así Fui fa, fui fa lo, soy yo dentro de la colina Fui fa, fui fa lo, doño venga bello Fui fa, fui fa lo, soy yo dentro de la colina Fui fa, fui fa lo, doño venga bello Uno, dos y tres Ombagala jeje, bumbagala jeje O bae, hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi Oh, un bagala, oh, un bagala, ye, ye Oh, ae, aah En el sueño la africana me dijo Venga, venga, sígame, quiero decirte un secreto Y eso no lo sabe nadie ¿Con quién estás ahí en la cama? Es amor mío Y no lo sabe, pero siempre le doy vuelta y lo defiendo Vengo de más allá a una visita Mi estrella no esté aquí, yo soy de más allá Y cuando yo iba a despertar, ella me dijo Despiértate, mi hijo, cántale eso a su pueblo Soy de más allá a una visita Y cuando yo iba a despertar, ella me dijo Y cuando yo iba a despertar, ella me dijo Y cuando yo iba a despertar, ella me dijo Oh, un bagala, ye, ye Oh, un bagala, ye, ye Oh, un bagala, ye, ye Oh, ae, aah Oh, un bagala, ye, y cuando yo iba a despertar, ella me dijo Paguisa, 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 Paguisa Paguisa, Paguisa, Paguisa